Hola Flor, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo está Paul? Ahora está durmiendo, me dijo el papá, así que me voy al hospital a acostar con él. ¿Qué fue lo que le sucedió? No sabemos, apareció con el ojo hinchado y decidió internarlo para hacer un montón de estudios y un montón de cosas, así que la verdad que no fue un día grato para nosotros y estamos esperando, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué dicen los médicos? No, no sabemos, todavía no dicen nada. ¿Se van a quedar hoy ahí? Nos quedamos todo el fin de semana seguramente. Gracias por preocuparse. No, gracias a todos. No, ustedes, gracias. Gracias.